El 8 de marzo, Día de la Mujer, además de conmemorarse a una fecha importante, se ha convertido en una gran oportunidad para que los comercios puedan recuperarse en las ventas. Jacqueline Solano manifestó que su actividad permite llevar el sustento económico a su familia. Sí, como usted sabe, hay que buscarse el dinero y el trabajo, creo que dignifica a la persona. Y en ese día quiero también hacer, ya que me dan la oportunidad, hacer un homenaje a todas las mujeres, no solamente de nuestro país, del mundo, de nuestro cantón, sino del mundo entero. Desearles un feliz día, que Dios las bendiga. Y a mujeres trabajadoras como yo igual, que Dios las bendiga, que les dé éxitos en su trabajo para que sigan adelante. Jacqueline es una comerciante que elabora artículos y aseguró que con esta actividad permite apoyar a mujeres emprendedoras para que oferten sus productos y de esta manera dinamizar su economía. Estas son manualidades, aquí mi hermana tiene una página, se llama Jenis Manualidades, acá también la compañera igual, tiene la página que se llama Salitos con sus detallitos. También es para las personas invitarlas a que vengan, a que lleven algunos de los detalles que tenemos aquí para festejar a las madres, a sus hermanos, a sus esposas, en ese día muy especial. Ángel Maya es otro comerciante. Él invitó a la comunidad a participar de estos detalles, pues hay precios cómodos al público y se puede encontrar una variedad de artículos para esta fecha especial. Sí, para que, dando gracias a Dios, se están activándonos poco a poco para estas fechas especiales, que es el Día de la Mujer. Sí, aquí tenemos productos a partir de un dolarito, tres dolaritos, variedad de productos. Para activarnos poco a poco empezamos así. ¿Cómo están las ventas hasta aquí? Hasta ahora por la mañana suave, luego a la tarde ya sale la gente, ya se va un poquito mejorando. Cordial invitación a todos los de aquí de Catamayo, que se acerquen aquí. Estamos vendiéndoles unas lindas cosas para las mujeres, especialmente, que son hermosas en este día. Invitarles aquí que vengan al frente del parque, al lado de la iglesia. Con imágenes de Tenis Rueda, Viviana Crespo, Noticieros de Multicanal.